Doble entrega hoy en nuestro diario de campaña el 12 de mayo y no para hablar de las elecciones catalanas sino en este caso para hablar de otro de esas actuaciones fraudulentas de los parlamentos regionales con la finalidad de silenciar la voz de Vox pero de silenciar la voz de millones de españoles y también en cierta manera de millones de europeos. Os cuento el 5 de marzo de 2024 el grupo parlamentario de Vox en las Islas Canarias solicitó mi comparecencia como miembro del parlamento europeo y ponente del reglamento de la reforma del reglamento Eurodac para participar en la comisión de asuntos exteriores de asuntos europeos correspondiente dada la importancia de la cuestión inmigratoria en las Islas Canarias. Esa solicitud de comparecencia fue admitida sin ninguna otra consideración por cuanto soy español se considera que tengo un cierto conocimiento y experiencia en materia inmigratoria y por tanto mi participación en esa comisión para someterme en su caso a las preguntas de los grupos parlamentarios era perfectamente razonable, razonada, justificada y en cualquier caso representativa del pluralismo político. Nada se dijo pero escasas pues cuatro días de nuestro viaje a las Islas Canarias para desarrollar nuestra actividad política y para comparecer en el parlamento de Canarias Paula Jobert nuestra diputada allí en el parlamento canario recibe la correspondiente comunicación en el sentido de que la comisión de asuntos exteriores donde yo iba a comparecer se ha reunido ha suspendido el orden del día porque dice que tienen que examinar y pedir informes a los letrados al respecto de si mi participación en esa comisión parlamentaria puede afectar a las elecciones europeas pero de qué coño estamos hablando si es la actividad política y todo lo que hace Feijóo y lo que hace Sánchez o sus comparecencias en el congreso de los diputados y en otros parlamentos eso no afecta el pluralismo político pero de verdad hasta este punto de rastrerismo de cuatrerismo ideológico y parlamentario va a actuar el partido popular ya sabemos que el partido popular y el partido socialista votan el 90% lo mismo en el parlamento europeo que forman esa gran coalición pero también ya forman parte de esa gran coalición antidemocrática que quiere silenciar incluso en las instituciones parlamentarias la voz de los representantes de Vox contra la casta política de verdad eso justifica muchísimo más que vayamos a canarias que se oiga nuestra voz en el parlamento de canarias y por supuesto voy a estar ahí el 15 de mayo en el parlamento de canarias y vamos a visitar cuantos más pueblos podamos durante estos días para estar con vosotros para que oigáis de verdad la voz de quienes hemos decidido empeñar nuestra vida en nuestra vocación política en la defensa del pueblo español entre esa casta que lo ha pastoreado en las regiones en el gobierno de madrid pero también en las instituciones de bruselas valga mi denuncia el 15 de mayo estaremos en el parlamento de canarias y que sepáis pues todos los que podáis acceder como operan forzando los reglamentos parlamentarios para impedir la libertad política el pluralismo político en los parlamentos Vox está en las instituciones defendiéndose en cualquier caso y lo vamos a seguir haciendo en canarias y congresos diputados en bruselas pero fundamentalmente en la calle que es donde se ganan y se conquistan la justicia y la libertad muchas gracias a todos y nos vemos en canarias